La lectura del comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo al pueblo santo que vive en Colosas, de hermanos fieles a Cristo. Pablo, les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo. Los anima a esto la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en los cielos, que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez la buena noticia, el mensaje de la verdad. Esta se sigue propagando y dando fruto en el mundo entero como ha ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron de verdad lo generoso que es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo, en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es santo. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. ¡Aleluya! 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 El Señor me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres y a anunciar libertad a los cautivos. ¡Aleluya! 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 El Señor me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres y a anunciar libertad a los pobres. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos, tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso, me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Nada más como un pequeño comentario. A menudo escucho que la gente dice, ¿Por qué ustedes, los sacerdotes católicos, no se casan? San José, tu esposa. De hecho, podemos ver en este texto, uno no tiene el privilegio de tener suegra, menos que uno se case primero. Así que es lo que tenemos aquí. Pedro estuvo casado. Hay una tradición de que la esposa de él fue crucificada junto con él, cuando él murió a mediados de los años 60 después de Cristo. Pero ella sí fue crucificada de cabeza. Pensaban que era lo correcto para las mujeres. Me gustaría, de hecho, que consideremos la lectura de Colosenses. Este es el comienzo de la carta a los Colosenses. Una de las epístolas que San Pablo escribió cuando estaba en prisión. Hay mucho debate de cuándo fue la época, porque él estuvo en cárcel muchas veces. Pero hay una buena probabilidad que fue cuando estaba en prisión en cesárea marítima en el año 58 hasta finales del 59. Esta es parte de un grupo de cartas. Cuando mandaban cartas, solían ponerlas en una bolsa de piel y mandarlas en grupo. No existían los timbres postales y había que pagarle a alguien para que lleve las cartas por uno. Y luego la gente que las recibía a menudo también le daban un pequeño obsequio al mensajero. Esto incluiría la carta a los Efesios, que está relacionada acerca del mismo tema, y también a Filemón. Colosia ya no existe, quedaba en lo que ahora es Turquía. Y esta epístola que vamos a estar leyendo a lo largo de la siguiente semana, comienza, como es típico con todas las epístolas de San Pablo, con un agradecimiento. La única excepción es la carta a los Gálatas. Estaban tan enojados con ellos que ni siquiera les da gracias a Dios por ellos. Les dice, no puedo creer que hayan cambiado de evangelio, pero a todos los demás les agradece. Y esto es típico en las cartas. Incluso los paganos daban gracias a sus dioses al comienzo de una carta. Y los judíos, por supuesto, también al Dios único y verdadero. Por ejemplo, tenemos la segunda Maccabeos, capítulo 1, donde hay una carta de los judíos de Jerusalén a los judíos de Alejandría, que también empieza con saludos y luego agradecimientos a Dios. Y es importante para el tema de una carta saber qué es lo que está, por qué motivo era que alguien estaba agradeciendo a Dios. Típicamente se trataba de agradecer a Dios por mantenernos seguros, lejos de todo daño, lejos de la enfermedad. El agradecimiento, la acción de gracias de San Pablo es específicamente e inherentemente cristiana. Las personas judías no se dirigían a Dios como padre. Esto es algo que vemos en el evangelio, cuando Jesús, nuestro Señor, nos dice que llamemos a Dios, padre nuestro, al comienzo de su ministerio en el sermón de la montaña. Nos enseña la oración del Señor, del Padre nuestro, y luego al final, el jueves santo por la noche, Él también insiste en que llamemos padre a Dios. Padre, los dejo en tu nombre. ¿Cuál nombre? Padre, manténlos en tu nombre. Y si ellos mantienen tu nombre, entonces ellos serán uno. Esto es de importancia particular hoy en día, porque hay un número de cristianos, incluyendo algunos católicos, que por nociones de corrección política y secular, ya no quieren llamar padre a Dios. Yo estaba celebrando la misa en una capilla conventual en Chicago, a comienzo de los años 1990, y las hermanas dijeron, si continúa llamando padre a Dios, vamos a tener que invitarlo a que no vuelva. Era una manera políticamente correcta de decir, lo vamos a despedir. Querían que yo cambiara a San Juan 17. Y yo les dije, yo no la escribí. No puedo cambiarla. Y Cristo está enseñando que estaremos unidos a causa del nombre padre. Y San Pablo, quien siempre se preocupa porque sus iglesias permanezcan unidas en la iglesia única y en la única fe se dirige al Padre cuando les agradece por ellos. Y esto es importante recordar. Incluso el Señor en San Juan 17, cuando les dice, hazlos unos en tu nombre, ya vemos en un número de otras denominaciones que están cambiando la fórmula de bautismo. Ya no quieren bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son cosas que están ocurriendo y encuentran esto escandaloso porque Cristo nos enseñó en formas que pudiésemos comprender. Es parte de lo que los primeros padres de la iglesia, los teólogos a través de los siglos han reconocido como la condescensión de Dios a nuestro nivel para hablarnos de una forma que nosotros podamos entender de manera que al hablarnos en una forma que podamos comprender, Él nos eleva más cerca a su nivel. Muy similar a la forma en que nosotros hablamos a los niños muy pequeños. Les hablamos con cariño. Utilizamos palabras sencillas para poder elevarlos a nuestro nivel de vocabulario. Esto es parte de lo que hace Dios. Él nos enseña un vocabulario. Él quiere enseñarnos un vocabulario del tipo de amor y amor paterno. Eso es de lo cual habla San Pablo aquí. Y nos habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una forma muy específicamente cristiana de llamar a Dios que no encontramos en ninguna otra parte. ¿Y por qué es que Él está agradeciendo aquí? Eso es lo otro. Y a propósito, Él da gracias cada vez que oramos por vosotros. Él dice, Pues hemos escuchado de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todo el pueblo santo y por la esperanza de lo que Dios los tiene reservado en el cielo. Esto es difícilmente la primera epístola en la cual San Pablo se dirige a estas tres virtudes de fe y esperanza y amor. Ha habido otros tipos de dificultades y errores en los cuales las personas a veces añaden palabras a las Escrituras, como, por ejemplo, ser justificados por la fe solamente. Sí, esa frase ocurre en la Biblia. Ser justificados por la fe solamente. Ocurre una sola vez. Y se le añade otra palabra. Uno no es justificado por la fe solamente en Santiago 2.26. Pero somos justificados por la fe. San Pablo enseña eso claramente en Romanos 3.28, Romanos 5, versículo 1, Gálatas 2.26. Es parte importante de lo que nos enseña San Pablo, que somos justificados por la fe en Jesucristo y específicamente en Romanos 3.26. Dice que es la fe en la profundidad salvífica de Jesucristo, el poder de Dios que se encarnó por nosotros y murió en la cruz y que es Dios infinito quien es capaz de morir por los pecados del mundo entero por todos los tiempos. y como es Dios infinito quien muere en la cruz, no hay pecado que sea mayor que su muerte. y cuando Él enseña a ser justificado por la fe en Romanos capítulo 5, el siguiente, Él agrega, quizás ustedes morirán por una buena persona, quizás, pero Cristo murió por nosotros mientras que aún éramos pecadores. Él no esperó a que fuésemos buenos. Él murió cuando éramos pecadores. Así que no tenemos nada que ofrecerle excepto nuestro acto de fe en Él, en el poder de su muerte por nosotros. Esto es esencial, pero también debemos recordar que no se trata de la fe solamente porque en Romanos 5, Él también dice que la fe lleva a la esperanza. Y un poquito más adelante, en la misma epístola, capítulo 8, Él dice, la esperanza los salva. Por eso es que no creemos que somos justificados por la fe solamente. La esperanza también nos salva y no se trata de la fe solamente, que es lo que falta en nuestra sociedad hoy en día. Las personas tienen mucha dificultad teniendo esperanza en que serán buenos unos hacia otros, habiendo confiado. La confianza está inherentemente conectada con la esperanza. Y hay muchas personas que no confían, o se confían unas a otras. Hay un desmoronamiento de la confianza a nivel de la familia, en el gobierno. La gente no confía que la gente dice la verdad en los medios de comunicación. La gente no confía en la iglesia cuando ve que sus miembros pecan y a veces gravemente. Y al final, no se trata solamente de la confianza de los seres humanos. Es una buena virtud. Sí, pero se trata de la esperanza en la vida eterna. La esperanza de que incluso cuando esta vida es difícil y vemos horribles dificultades como este huracán que acaba de azotar Luisiana y el huracán y el terremoto que golpeó Haití, la vida es difícil. y luego los peligros que ocurren en Afganistán ahora mismo y en muchos otros lugares en todo el mundo. La vida es difícil y poder ser capaz de atravesar esos momentos difíciles y ver qué ha significado incluso en nuestro sufrimiento. esto requiere la virtud de la esperanza de que algo mucho más grande que nuestro sufrimiento nos espera y hace que valga la pena. Así que Pablo cuando escribe acerca de esto mientras está en prisión con una sentencia de muerte pesando sobre su cabeza durante un par de años tiene una sentencia de muerte colgando sobre él y él tiene esperanza. Para él esto no es algo vago. Esto es algo que él atraviesa después de naufragios de ser robado y golpeado y sufrido en prisión muchas veces. Su esperanza está en la vida eterna que pone todas esas cosas dentro del contexto. Y luego finalmente también vemos que San Pablo no enseña acerca de la fe o de la esperanza y omite el amor. Tanto así que cuando escribe acerca de ser justificado mediante la fe en Gálatas también habla en Gálatas 5.1 acerca de la fe que obra dentro del amor. Uno no puede tener fe sin amor. Uno incluso prosigue y dice en la primera carta a los Corintios capítulo 13 que estas tres estas últimas tres cosas fe, esperanza y amor perduran pero lo más grande es el amor. ¿Por qué el amor es más grande que la fe o la esperanza? porque dejarán de existir nosotros. Llegará un momento en que veremos a Dios cara a cara cuando estemos en el cielo que no tendremos fe jamás, no tendremos esperanza jamás porque ya estaremos ahí, ya habremos llegado pero el amor continuará para toda la eternidad cuando ya no necesitemos la fe en Dios porque lo estaremos viendo. No necesitaremos más la esperanza porque ya estaremos en el cielo pero nuestro amor unos por otros no morirá. Muchos se preguntan ¿veré a mis seres queridos, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres que murieron? Claro que sí pero los amarás mucho más de lo que los amas ahora. Los amarás de forma diferente con un amor divino y con todo esto la razón por la que San Pablo siquiera incluye estas virtudes en la acción de gracias aquí en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 1 es porque él también reconoce que estos son dones de la gracia por eso les llamamos virtudes teologales. No son las virtudes que provienen de nuestra propia disciplina no son dadas en la gracia Dios vierte su fe su esperanza y su amor nuestra tarea es abrir nuestros corazones para recibir el don de Dios y luego permitir que esa fe obre en amor con nosotros utilizar estos dones ejercerlos como los talentos dados a los siervos en Mateo 25 utilizar estos dones para gloria de Dios y para nuestra salvación en Mateo 25